Finalmente, Alemania decidió dejar de ser el títere de Washington, poniendo en su lugar a la Casa Blanca tras años de dependencia del gas ruso. Esta semana, representantes de Ucrania, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de los aliados occidentales han puesto el grito en el cielo por algo que consideran totalmente injusto, la participación de deportistas rusos y bielorrusos en torneos nacionales e internacionales. Frente a este escenario, quien gestionó un nuevo plan tomó la palabra, habilitó las invitaciones de los atletas y respondió contundentemente a Europa y sus socios. Fue el abogado alemán Thomas Bach, pues claro, el mismísimo presidente del Comité Olímpico Internacional. El directivo, además de proponer ciertas condiciones, le recordó al viejo continente parte de una historia que pretenden ocultar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Este 30 de marzo no trajo buenas noticias para los representantes europeos, que se pronunciaron en contra de la participación de deportistas rusos y bielorrusos en torneos de gran escala. Thomas Bach declaró que este rechazo de ciertos gobiernos del viejo continente es deplorable y demuestra al mundo el doble rasero con el que se manejan. Puntualmente el presidente del Comité Olímpico Internacional pronunció en conferencia de prensa, hemos tomado nota de algunas reacciones negativas de ciertos gobiernos en particular, es deplorable ver que no respetan la voluntad de la mayoría dentro del movimiento olímpico ni la autonomía del deporte. A ello añadió que lamenta profundamente el doble rasero de estos estados respecto a los deportistas porque ellos también están involucrados en las otras 70 guerras y conflictos armados que padece el globo en la actualidad. En relación a la admisión de los atletas rusos y bielorrusos en las competencias, el abogado alemán indicó que las resoluciones de ahora en más estarán ancladas a cada directiva de cada federación deportiva. Aún así, instó a las distintas organizaciones y estados a que no intervengan en esas decisiones. En esa línea, si bien para él y para el equipo que representa, las críticas han fortalecido la unidad del movimiento olímpico, las determinaciones de esta índole no pueden depender de los gobiernos decidir qué atletas pueden participar en qué competencias. Inmediato a ello sentenció. De ser así, sería el fin del deporte mundial tal y como lo conocemos. Amigos de Prensa Alternativa, el testimonio de Bach señaló que la resolución no fue propia, ni individual ni mucho menos personal. En ese sentido, aclaró que la COI recibió un documento firmado por 206 comités olímpicos nacionales. Todos ellos elaboraron y emitieron una carta con un mensaje en común. El deporte debe ser autónomo. En este marco, la agencia RT retomó el discurso y detalló que, en cuanto a la posibilidad de que los deportistas de Rusia y Bielorrusia participen en los Juegos Olímpicos de París, Bach indicó que el COI tomará la respectiva decisión cuando falte un año para que comience el torneo. Actividad y competencia debemos remarcar cuyo comienzo está predeterminado para julio del año que viene. Ha llegado a los oyentes. ¿No les parece increíble cómo la geopolítica y las disputas que se gestan pueden profundizar hasta en los campos que parecen impensados e incluso intocables? La guerra entre Rusia y Ucrania puso en jaque a un tablero previo. Pero construyó un muro no solo dentro de los límites de lo político y económico. Esa gestión de sanciones y penalidades se extendió y lo sigue haciendo a las relaciones sociales más básicas. Lo bélico trasciende, lamentablemente, y en este caso particular, dentro del sector deportivo. Para analizar y reflexionar, ¿verdad? Sobre estos cuestionamientos, retomemos el discurso dado por el actual líder del comité. Bach explicó que para la positiva o negativa de la participación de los Juegos Olímpicos, en primer lugar se hará un seguimiento de la implementación de sus recomendaciones. Finalmente, cuando se obtenga una imagen clara de la situación, es decir, un diagnóstico certero, se tomará una resolución. Resolución que, si es favorable para los ciudadanos rusos y bielorrusos, el Ejecutivo espera que los atletas ucranianos tomen con benevolencia y no decidan boicotear los Juegos de París. En esta instancia, se comunicó al mundo un eje que no pasó desapercibido. Los comités de varios países asiáticos y africanos se mostraron predispuestos a permitir que los deportistas compitan bajo las banderas nacionales de sus respectivos países. Compañeros del canal, esto pone en discusión varios factores. Comenzando por el debate directo al mensaje que el COI emitió el día 28 de marzo. Durante esta jornada, la Junta Ejecutiva discutió la propuesta que la Cumbre Olímpica presentó el 9 de diciembre de 2022. A partir de este debate, se publicó un documento en su web oficial en el que se destacan varios y polémicos puntos. En primer lugar, se reitera el compromiso de la institución con el pueblo ucraniano que padece las consecuencias de las decisiones de las gestiones. El movimiento olímpico recuerda a toda la comunidad que ellos siguen trabajando en cualquier esfuerzo de consolidación de la paz. En vínculo directo, suscriben su solidaridad absoluta con los atletas ucranianos. Al mismo tiempo, le cuentan a toda la comunidad que el COI triplicó su fondo de solidaridad, otorgando a Kiev unos 7,5 millones de dólares. Al menos 3.000 atletas del país junto a otros miembros se han beneficiado con estos valores en los últimos 12 meses. Según lo allí estipulado, esta inversión sirve para garantizar que puedan seguir entrenando y participando en competiciones proporcionando apoyo para los viajes, instalaciones de entrenamiento, alojamiento, equipos y uniformes. Asimismo, enfatizan en que las sanciones contra los gobiernos protagonistas deben mantenerse. El Comité Ejecutivo condena la decisión bélica y recomienda que no se organicen eventos deportivos internacionales en Rusia y Bielorrusia, no se exhiba ninguna bandera, himno u otro símbolo nacional en ningún evento deportivo internacional y que ningún funcionario gubernamental o estatal se acredite o sea invitado a estos eventos deportivos. Aún así, y aquí viene lo más relevante desde su lugar, no pueden abordar todos los desafíos políticos y sociales de nuestro mundo. Esto desde su visión corresponde al reino de la política. Es por ello que consideran que los juegos pueden servir de ejemplo para un mundo en el que todos respeten las mismas reglas y se respeten unos a otros. La organización entiende que los torneos pueden inspirarnos a resolver problemas construyendo puentes, lo que lleva a una mejor comprensión entre las personas. En consecuencia, reiteran su firme rechazo a cualquier injerencia política partidaria en las organizaciones deportivas. Allí se hace especial énfasis en la idea que Bach reforzó días después. Es el ámbito deportivo el que tiene la responsabilidad exclusiva de decidir qué atletas competirán en función a sus méritos y no por otros motivos. Por todo lo expuesto, aconseja a las federaciones internacionales y a los propios organizadores que analicen la posibilidad de permitir la participación de los atletas sancionados. Las condiciones son claras. De participar, los deportistas deberán hacerlo como atletas neutrales e individuales. No se permitirá la actividad de equipos rusos y bielorrusos. La prohibición se extiende si los atletas apoyan la guerra o si no son miembros de las Fuerzas Armadas. Ninguna bandera podrá ser expuesta. Ningún símbolo nacional podrá caracterizar a los atletas. El mismo día que este artículo tomó noción pública, Stanislav Posnyakov, el presidente del Comité de Rusia, expresó que los criterios eran altamente discriminatorios. Por ende, el oso los calificó como una violación a los derechos humanos. Como muchos saben, esta batalla no es nueva. En las primeras sanciones, deportistas de élite defendieron arduamente a sus pares, coincidiendo en que esta medida es altamente discriminatoria y que nada tiene que ver con los valores del deporte. Esta semana, el COI emitió este comunicado, pero además le recordó a los críticos más fervientes que ellos también son partes de escenarios de guerra. La discordia diplomática sigue intacta. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Recuerdas las feroces competencias de la Guerra Fría? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!